Si vas a hacer un viaje a un país extranjero, tú necesitarás cambiar el dinero. Así que ahora te estaré silenciando en el mundo de Forex. Forex es la abreviación de Foreign Change, es decir, cambio de divisas. Bueno, Forex es mucho más que eso, ahora lo comprobarás. Por ejemplo, imagínate que hay compañías que compren productos de otros países y obviamente para poder operar van a tener que cambiar ese dinero. La diferencia es que esas compañías cambian grandes cantidades. Entonces, imagínate, cuando eso sucede, se mueve el precio porque la demanda de la moneda ha aumentado. Cuando la demanda sube, el precio sube. Mientras ellos realizan esas operaciones a lo largo del mundo, la tabla de cuotas de la moneda va cambiando a cada rato. Cuando vamos a cambiar la moneda, esta tiene un precio, es decir, es la cuota de cambio. Como cualquier mercado, el precio sube porque la demanda sube. Si hay muchas personas o compañías interesadas en cambiar euros a dólares, el precio del dólar va subiendo porque la demanda sube. Y por eso, la cuota va cambiando, va cambiando a cada rato. Así que déjame darte un ejemplo de cómo puedes sacar beneficio de ello. Imaginemos que vives en Europa, ¿ok? Y te vas de ir de vacaciones a los Estados Unidos. Digamos que vas a cambiar 500 euros a dólares americanos a una cuota de 1,40 dólares por cada euro. Obtendrías 700 dólares americanos, pero imaginemos que no gastas el dinero. Así que tú sigues teniendo esos 700 dólares cuando tú vuelves a Europa. Mientras eso sucede, la cuota de moneda va variando, de 1,40 a 1,30 dólares por cada euro. Así que ahora, en vez de obtener 500 euros, tendrías 538,50 euros. Estás en beneficio de 38,50 euros por haber mantenido tu dinero en dólares mientras la cuenta de la moneda cambiaba. Esto es en esencia cómo se hace trade en el mercado de Forex. Nosotros compramos cierta cantidad de dinero, esperamos que la cuota cambie. Y luego hacemos el cambio de vuelta, obteniendo beneficio a lo largo del camino. Exactamente cuándo y cómo vender o comprar te vamos a enseñar a través de diferentes lecciones. Estar viajando, por ejemplo, a distintos países y hacer los diferentes cambios de moneda no es la manera más práctica de proceder trading con el dinero. Por suerte, hay una manera más rápida y fácil de hacerlo. Como por los medios de las oficinas online, ¿cuáles son denominadas brokers? Puedes solicitar a esos brokers para realizar trade día y noche y aprovechar los diferentes cambios de cuota de moneda. Justo como el ejemplo de las vacaciones, puedes comprar cierta cantidad de moneda, esperar mientras esas cambian la cuota, hacer el cambio de vuelta y obtener ganancias. Esto es hacer trade en el mercado de Forex. Hacer trade con un broker online tiene muchos beneficios. Por ejemplo, imagínate, puedes hacerlos de la comunidad de tu casa, por ejemplo, donde hay una conexión a internet, y obviamente adaptarse porque nunca duerme. Está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana y se puede adaptar a tu día a día. No necesitas mucho para hacer dinero para empezar con Forex. Con 150 dólares son suficientes para comenzar y abrir una cuenta. Es importante que sepas que vas a tener que aprender cosas antes de empezar, pero para eso estamos nosotros, para ayudarte a hacer trade de una manera más fácil, más sencilla, y por lo tanto, ayudarte y apoyarte en tu camino por el mercado de Forex. ¡Gracias!